Buenas noches, estamos aquí con Miguelón Martínez, estamos con la página de Boxeo LV, yo soy Noel Prieto, él esta noche cantó la primera canción para Listo y también cantó el himno nacional mexicano. ¿Cómo te sientes Miguelón de haber cantado hoy en este evento? No, pues la verdad siempre agradecidos con, primero que nada, primero con Dios, y pues también por el apoyo de Listo por siempre imitarme y todo, se le agradece mucho por el apoyo de la gente y pues no, me siento bien la verdad, poder cantar el vio médico y el himno nacional mexicano. Sabemos que estás firmado por una compañía, ¿nos puedes decir quién te firmó y cuántas canciones tienes que sean inéditas y cuándo viene tu próximo CD? Sí, este, gracias a Dios me firmó Humberto, Humberto, un saludo a él, este, hasta que Reco se llama La Compañía y llevo 11 canciones y si Dios quiere 5 más para el próximo mes. Gracias Miguelón y te deseamos suerte y que sigas siendo bendecido en tu voz y que te ayude cada vez más Dios para que se hagas adelante. Gracias, gracias también a Vox TLB. Gracias.